Siempre, bueno, acá en Sudamérica o en Argentina son las 9 de la noche, en México, Colombia, 7 de la tarde, un poquito más tarde arrancamos hoy, así que los que estén por ahí que nos cuenten desde dónde nos miran, desde dónde se conectan, desde dónde son, ya hay muchos amigos conectados, Hernán Bejar como siempre acompañándonos, está Cherry Ann desde Nueva York, bienvenida, bueno, hay muchos amigos, María Díaz, Rocío González Flores, sean todos bienvenidos, y como siempre decimos, a ver si hablamos ahí por el chat, que hoy va a ser un tema muy interesante, que todos creo que tenemos que estar actualizados, y qué mejor que con estos superespecialistas. Este ecosistema para aprender unos de otros, donde no hay jerarquías en cuanto a profesores, alumnos, acá todos aprendemos, todos consultamos, y es en donde nos encontramos, en este punto de aprendizaje para todos. Ruth Hernández nos saluda, lindas noches desde México, igualmente Ruth, qué bueno que te hayas podido conectar. Invitarlos, como siempre, que se sigan sumando a las redes sociales, que es, lo decimos ahora, nuestro pasillo virtual, ahora que no tenemos congresos presenciales, esto es como encontrarnos en esos pasillos, Adolfo, y hablar en las redes, comunicarnos, hemos hecho amigos a través de Instagram, Facebook, porque hoy, bueno, esta pandemia nos permite encontrarnos, así que es un muy buen medio para comunicarnos, y estar en contacto, y seguir conociendo más colegas. María Alex Sandona, desde Azul, Argentina, qué lindo María, bueno, bienvenida. Carmen Ferraris, también desde Argentina, muchos colegas, compatriotas por acá, qué bueno verlos a todos. Y Oftalmoy University, está, como siempre decimos, en todas las plataformas, cada plataforma tiene de alguna manera su objetivo, y su público, los invitamos a que formen parte de esta familia, en cada una de ellas. El canal de YouTube, que esto también se está viendo por YouTube, que ahí ya le vamos a pasar por el link, por si alguno tiene algún colega, no se puede conectar, puede ir directamente a nuestro canal de YouTube, y lo ve ahí, en vivo. Es nuestra biblioteca virtual, es donde vamos y consultamos, y volvemos a revisar esos videos que nos interesaron, o cuando queremos ver algún caso puntual, y aprender de alguno de todos estos maestros, que han pasado por acá, se vuelve una herramienta fundamental, en estos tiempos. LinkedIn también. Andrés, destacarles que faltan 20 personas, para llegar a los 5.000 suscriptores. Vamos a estar atentos al número 5.000, a ver si le damos algún premio. Adolfo quería una playera, o remera de Oftalmoy University, y me parece que el número 5.000, también se lo va a merecer, así que todos a suscribirse al YouTube. Estoy ansioso por ver la remera de Oftalmoy University, allá atrás, que me la cambie por la de la dolfina que tiene ahí, ya estamos haciendo las tratativas, para que llegue esa remera, y verla ahí, ya llegamos. Cuando eso ocurra, bueno, ya de ahí, todo lo que venga, es gratis. Así que, pronto. Es un equipo argentino-uruguayo, por eso está ahí presente esa camiseta. Exactamente. Bueno, continúan las semanas de Oftalmoy University, fue una semana, o esta semana, perdón, fue muy variada, tuvimos Refractive Mentors, estuvimos con Faco Mentors, hoy estamos hablando de pediatría, mañana del neuro, no se pueden perder, miren lo que se viene mañana, actualidades en neuritis ópticas. Vuelve Tamar Gómez, de México, Peter Quiroz, de Estados Unidos, Laura Bonelli, también de Estados Unidos, y Jorge Alejandro Rodríguez, también de nuestro querido México, con traducción al inglés, o sea, vieron los dos idiomas, español e inglés, 5 de la tarde Argentina, 3 de la tarde en México, y 10 de la noche en España. Otro tema que creo que cualquier especialidad que tengamos, la tenemos que saber muy bien, estas actualidades en neuritis ópticas, y cómo manejarlas, cómo diagnosticarlas, así que no se pueden perder, cerramos la semana con todo. Y el martes que viene, un evento que venimos esperando hace muchísimo tiempo, que nos tienen muy ansiosos, nuestro querido amigo Luis León, parte del equipo de Oftalmoy University, nos presenta esto, fíjense, la mano de Dios, un diseño innovador, una herramienta que creemos que va a ser un parte de aguas, como decimos, para lo que es la cirugía de cataratas, no queremos adelantar mucho, pero Luis León, de España, creador, el ideólogo de esta técnica, o de este elemento que vamos a poder utilizar, y tener ya en nuestro arsenal quirúrgico, nos viene a presentar junto a dos panelistas también muy destacados, que sabemos que son grandes innovadores de oftalmología, como Sergio Canabrava de Brasil, y Luis Escaf de Colombia. Y vos, que estás ahí, contanos un poquito, que bueno, vos sos acá el máster de cataratas, ¿qué tenemos que esperar para el martes? ¿Qué se viene? Adelantanos algo, por favor, que estamos todos ansiosos. Qué buena, sí, qué bueno, qué buen centro que me levantás, Andrés, porque lo hablaba con Luis el otro día, y yo para mí, esto es una revolución, para la cirugía de cataratas, realmente. Como ven ahí en esa imagen de fondo, Luis pensó en un momento difícil, pero en cirujano de cataratas, Adolfo lo sabe muy bien también, bueno, él tiene pocas complicaciones, casi no se le complican a los pacientes, pero a lo que voy es, en ese momento que tenemos una ruptura de cápsula posterior, y seguimos con fragmentos de cristalino, el tener un dispositivo de este estilo, nos permite estar más seguros, seguir una facomulsificación, y también viene de la mano de la inyección de viscoelástico, entonces vamos a tener una herramienta magistral, para mantener fragmentos en cámara anterior, si tenemos una ruptura de cápsula posterior, y también para inyectar viscoelástico en un lugar determinado, entonces, realmente creo que es una herramienta, a un costo muy interesante y accesible, que nos va a permitir estar más seguros, en el momento de una vitrectomía anterior. Fabuloso, fabuloso, y una vez más, Oftalm University presentando, como ya lo hicimos con la Endo K Pro, presentando innovación, que es algo que nos encanta, ahí llegó Vanessa, bueno, Vanessa, bienvenida, estamos... Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte, tranquila, que hay un súper bien de tiempo, estamos por la previa, así que, más de tranquila. Justo. Corriendo, gracias. No, a ti, a ti, por supuesto. Adolfo, como siempre, yo ya te paso la posta a ti, para que presentes estas grandes colegas, estas damas que hoy nos acompañan, que son realmente espectaculares, voy a dejar de compartir, para, bueno, darte ya el lugar a vos, y a nuestras invitadas de lujo. Bueno, hoy vamos a tener acá, bueno, a Vanessa, Vanessa es la jefa de oftalmología, del Instituto Nacional de Pediatría, en México, oftalmóloga pediatra de renombre, en México, con muchísima experiencia, que nos va a presentar casos clínicos, así que, lo vamos a hacer bien práctico, para que la gente pueda interactuar, tienen ahí el chat, cuando quieran hacer preguntas, y la dinámica, como siempre, en Oftalm University, es, vamos a presentar, no va a ser tanto charla magistral, sino, voy a hacer yo una introducción, de generalidades, de un paciente pediátrico, que tenga, que tiene, muy mala visión, cómo manejarlo, cómo darse cuenta, vamos a, voy a enumerar algunas causas, pero después, va a ser Laura Echandi, que es, este, oftalmóloga, especialista, en enfermedades heredas degenerativas, y en electroretinograma, ella es socia mía, trabaja conmigo, hizo su fellowship, en UCLA, en, en electrofisiología, y, en enfermedades heredas degenerativas, aparte, con ella, van a poder interactuar, tiene su, su chat, también, en enfermedades degenerativas, que hacen ateneos, todas las semanas, y después, ella nos va a, bajar a tierra, algo que, muchas veces, nosotros, oftalmólogos, no, no, tenemos mucha idea, de electroretinografía, nos va a decir, cuándo pedirlo, cómo pedirlo, y, y elementos, que oftalmólogos generales, deben tener, sobre, sobre cuándo pedir, y qué es un, digamos, una noción básica, sobre electrofisiología, así que, y después, al final, como siempre, hacemos, una de las características, de acá, de la Universidad, son los tips, las perlas, donde cada uno, va a dar una, un tip, una perla, un secretito, que a veces, no figuran en los libros, o que a veces, es de experiencia personal, de cada uno, donde, vamos a, a decir, elementos, este, que ayudan mucho, en las perlas, de la charla, que dio cada uno, en esto, que vamos a hablar hoy, básicamente, que son chicos, que no ven, o que tienen muy mala visión, cómo manejarlos, cómo poder, tratarlo, si es que hay algún tratamiento, y, y bueno, vamos a terminar un poco, con eso, que los tips, son a veces, lo que la gente, más está esperando, y lo vamos a dejar, para la final, como la frutilla del postre, así que, bueno, vamos a empezar, no sé si les parece, voy a compartir pantalla, y, vamos a, hablar sobre, un poco esto, ¿no? Compromiso visual severo, y su manejo, sabemos que, cuando hay un, paciente pediátrico, que es lo que los, oftalmólogos generales, muchas veces, no quieren recibir, pero bueno, a veces se le cuela, en la consulta alguno, o a veces no hay, un oftalmopediatra, que esté ahí, entonces, la idea es tener, unos, conceptos básicos, para los oftalmólogos generales, de cómo manejar un paciente, primero, cómo darnos cuenta, si el paciente realmente, tiene un compromiso severo, de la visión, y, segundo, cómo manejarlo, entonces, sabemos que, en la infancia, alguna visión alterada, puede estar dado, por un caos, no solamente en el ojo, sino, yo siempre le digo a los pacientes, cuando me dicen, doctor, no hay un trasplante de ojo posible, este, bueno, en general, trasplante de ojo, significa trasplante de cerebro, entonces, nosotros vemos con el cerebro, no hay que olvidar eso, y, y a veces, un paciente pediátrico, no ve, no porque no, no porque tenga algo mal en el ojo, sino por daños en la estructura, la vía visual anterior, o posterior, muchas veces, vemos hoy en día, que, el CBI, o lo que se llama, el Cortical Visual Impairment, impedimento de origen visual cortical, puede estar dado por lesiones a nivel cerebral, que, vía visual posterior, no se va a manifestar nada, en nivel de la vía visual anterior, y son pacientes que no van a tener buena fijación, y van a estar comprometidos. No sé, ¿cuáles son los signos clínicos para darme cuenta de un paciente, no digo que sea ciego, pero que tiene muy mala visión? Primero, el Nistagmus, cuando hay Nistagmus, sabemos que el paciente tiene muy mala visión, generalmente se habla de 20-400, 20-200 como máximo, puede ser un poco más, pero digamos que hay un daño en la vía visual. Este es un chico, una paciente, una beba de tres meses de edad, que la madre notó que a los tres meses de edad, justamente, empezó a moversele los ojos. Entonces, este es un Nistagmus, cuando hay Nistagmus, sabemos que hay daño de la vía visual anterior, o sea, desde el cuerpo geniculado lateral, hacia las células ganglionales de la retina. ¿Se acuerdan de la sinapsis? La segunda neurona, la cuerpo geniculado lateral. Cuando hay daño desde ahí, hacia la retina, digamos, el paciente va a presentar Nistagmus. Si el daño es posterior, por ejemplo, a nivel occipital, entonces por ahí el paciente no tiene, tiene un daño visual severo, pero no va a presentar Nistagmus. Este es un concepto que es importante recordar siempre. Esta es una paciente, la del video, que lo que tenía era una catarata congénita. Entonces, sabemos que la catarata congénita, cuando afecta la visión, ya va a producir un Nistagmus. Una paciente que tenía un poco de epífora, pensaba que tenía lagrimeo, y cuando ya a los tres meses empezó con este Nistagmus, ahí se descubrió la catarata congénita. Sabemos que con una catarata congénita, ya empieza con Nistagmus, el pronóstico visual ya es muchísimo peor, por eso es que muchas veces es urgente un bebé con catarata congénita operarla precozmente. Hay que diferenciar el Nistagmus de esto que se llama Robin Eye Movements, que son movimientos no rítmicos, no, digamos, en la misma dirección, sino más bien en direcciones diferentes, son horizontales y verticales, y generalmente cuando uno ve esto, ya es un daño visual más severo. Si yo dije que 20, 400, en Nistagmus, cuando hay Robin Eye Movements, ya el daño es mucho mayor, entonces cuando uno ve esto, ya tiene que pensar en que hay una enfermedad visual más severa todavía, por supuesto que hay daño en la vía visual anterior, y lo que se llama los Robin Eye Movements es muy característico de la enfermedad de amaurosis congénita de Leber, bastante característico, no digo patognomónico, pero bastante característico, uno tiene que pensar en esa distrofia retinal. Concretamente, esta paciente tenía una malformación congénita del nervio óptico, no tenía precisamente una amaurosis congénita de Leber, pero es una de las enfermedades que tienen que tener en cuenta, ven que no tiene ritmo, no tiene dirección fija, por ahí es horizontal, por ahí es vertical, lo estoy moviendo acá el juguete, a ver si lo mira, y no está mirando para nada, entonces sepan que estos son dos sígnonos clínicos de muy baja visión. Lo otro que en un examen oftalmológico siempre, pero uno se olvida, a veces lo que no hacen neuro y más en oftalmo es revisar las pupilas, fíjense acá el video que esa pupila responde, la del ojo izquierdo, fíjense cómo responde, se achica, en cambio, la del ojo derecho, no. Entonces ahí sabemos que esta paciente tiene muy mala visión de ese ojo derecho. Acuérdense que para examinar las pupilas tienen que hacer mirar al paciente de lejos, a veces en chicos, obviamente como colaboran menos es mucho más difícil, a veces les pedimos a los padres que se pongan a una distancia de más de tres metros con algún juguete que haga ruido o le podemos poner televisión, pantallas digitales con videos, etcétera, pero asegurarse que el chico no está mirando de cerca porque si no la misma miosis producida por el mismo reflejo de la convergencia va a hacer que no podamos revisar las pupilas. Pero acuérdense que revisar las pupilas es algo que es mandatorio en todo examen oftalmológico, más en un chico si queremos saber si tiene capacidad visual en un ojo o no. Entonces, como vimos acá, vimos que las pupilas no reaccionaban, por supuesto va a tener un defecto pupilar referente relativo y es un signo de que la paciente tiene baja visión. Hay veces que existe la pupila paradojal en enfermedades como por ejemplo las malformaciones congénitas nervióptico o algunas distrofias retinales que significa la pupila paradojal que al iluminarlo en lugar de contraerse se dilata. Eso se da en algunas situaciones de distrofias retinales. Esta es una paciente que los padres habían notado que ya a los 9 años de edad que se les desviaba el ojo así que el estrabismo es otro signo también de que el paciente tiene alguna afección visual. Acuérdense que todo paciente que tiene estrabismo hay que mirar desde el fondo de ojo aparte de estudiarle el punto estrabológico porque muchas veces se pueden encontrar que un paciente desvía el ojo porque tiene una malformación congénita nervióptica un colobomo en hipoplasia en fin una morning glory o cualquier malformación congénita nervióptica que va a producir que ese paciente no fije y tenga mala visión. Este es una paciente que bueno los padres notaron que se les desviaba la visión y además aparte tenía nixtagmus lo que tenía era esto que era una hipoplasia nervióptica. Acuérdense que esta es una causa muy frecuente de estrabismo y nixtagmus en un chico que tiene baja visión. A veces es difícil medir o darse cuenta del diámetro exacto porque el paciente tiene nixtagmus no colabora llora en fin es difícil ver el fondo de ojo entonces si uno no puede medir como vemos claramente en estas fotos los diámetros de la papila si podemos ver el patrón vascular que es otro de los signos que ayudan cuando uno ve que tiene un patrón vascular medio atípico fíjese acá los vasos que tiene una ramificación un poco más rectificada o a veces tiene vasos múltiples entonces eso es otro de los signos indirectos de que sin necesidad de ver los nervios ópticos sabemos que hay una malformación de nervios ópticos esto ayuda también por ejemplo para diferenciar los drusen de papila de un edema verdadero cuando hay un edema verdadero el patrón vascular es totalmente normal cuando hay un drusen que es en cierto modo a veces con una malformación de nervio óptico a veces el patrón vascular es más alterado y entonces nos va a mostrar un panorama un poco diferente así que vean siempre como la causa una de las causas comunes en la hipoplasia cuando hay una malformación congénita bilateral siempre hay que pedir neuroimágenes porque nos vamos a encontrar que pueden haber alteraciones estructurales en la en digamos en la línea media por ejemplo hay una ausencia de lo que se llama el septum pelucidum que es lo que divide los ventrículos laterales y a veces ya hoy en día con la gran definición que tiene la resonancia magnética podemos ver que el diámetro de los nervios ópticos son mucho menores fíjense acá sirve tanto en los cortes axiales como en los cortes coronales así que siempre pedir imágenes en pacientes que tienen malformaciones congénitas de nervio óptico hipoplasia bilateral porque podemos alterar vemos esto también vemos ectopía de la glándula hipófisis y eso nos puede ayudar a ver las diferencias lo otro que lo más difícil en la oftalmopediatría una de las cosas más complejas para aprender es hacer esquiascopía y eso es fundamental todo que haga oftalmopediatría debe hacer esquiascopía hoy en día con la tecnología que ayuda tanto hoy los oftalmólogos les cuesta un poco más hacer esquiascopía pero es muy importante porque a veces el paciente tiene nystagmus no colabora etcétera y no podemos saber la refracción y es muy importante también para evaluar un paciente en cuanto a su visión es saber la refracción lo que hacen siempre baja visión nos piden que les digamos o les escribamos cuál es la refracción porque eso realmente es muy importante para saber qué patologías puede llegar a tener y sabemos que otra de las características de la amaurosis congénita de Lever es la alta hipermetropía son hipermetropes de más 7 más 8 puede haber un más 6 pero en general son hipermetropías arriba de más 6 y eso también aparte de los Robin Eye Movements nos va a dar una pauta de que quizás haya una distrofia retinal en estos pacientes y lo contrario miopía en lugar de hipermetropía en ceguera estacional de la noche nocturna eso nos va a hablar después ahí Laura Echandi que es la especialista en estos temas acuérdense entonces que por más que tengan daño en la vía visual por más que tengan daño digamos en la retina siempre es conveniente por lo menos probar darle la refracción a veces los padres dicen no no quiere usarlo bueno si no lo quiere usar es que evidentemente no les cambia pero un paciente que tiene más 8 o que tiene un vicio una metropía alta siempre es aconsejable darle la refracción completa la refracción total si tiene más 10 darle más 10 si tiene más 20 darle más 20 por más que el virus sea grueso así otra de las cosas los vamos a dejar un poco para tener los tips pero cuando cómo hay que darle la refracción a un paciente a un paciente pediátrico antes de los 8 años de dar la ambiopía se le da el 100% de la refracción lo que yo les decía muchas veces vemos que les dan menos les dan el 80% el 50% en fin en estos casos siempre hay que darles el 100% de la refracción otro signo de baja visión es la fotofobia la fotofobia extrema ¿no? la fotofobia sabemos que todos los chicos desde menos de 2 años tienen más sensibilidad a la luz pero la fotofobia extrema este es un paciente de la foto que le habían dicho que tenía queratitis que tenía alguna enfermedad probablemente colagenopatía y bueno resultó que el padre es médico entonces le llamó mucho la atención era un paciente que tenía una fotofobia realmente imposible de revisarlo le saqué una foto y se tapó se tapaba la cara andaba con un gorro andaba con un anteojos no podía abrir los ojos y lo que tenía en caso este paciente concretamente era un glaucoma congénito con una megalocornea le hicimos una trabeculotomía y el paciente inmediatamente mejoró su sintomatología de fotofobia extrema pero sepan que la fotofobia extrema es un signo también de baja visión y en general es moderada en malformaciones congénitas o sea puede haber en hipoplasia cierta fotofobia pero es más que nada extrema en la en la distrofia de conos como después la Laura y a veces en glaucoma congénito también puede ser una fotofobia importante así que tengan en cuenta si los padres les dicen que tienen una fotofobia muy importante otro de los signos clínicos también de severidad de baja visión que es más que nada no es patognomónico pero que se ve también en la marosis congénita de Leber es el signo óculo digital de Franceschetti son pacientes que se apretan los ojos por eso a veces es importante acá los que hacen baja visión en la reeducación de esto porque se apretan los ojos permanentemente se meten los puños en el ojo y se terminan teniendo atrofia fíjense los movimientos los rubbing eye movements y como el paciente se aprieta se está apretando los ojos permanentemente esto es bastante característico también de la marosis congénita de Leber pero también se puede dar en desprendimiento de retina enfermedad de Norrie con sordera y desprendimiento de retina lateral así que tengan en cuenta que el signo óculo digital es otro de los signos del compromiso visual severo que también se puede dar en malformación en congénita nervio óptico como hipoplasia o coloboma pero más comúnmente en esta en distrofia retinal que es la marosis congénita de Leber que hoy en día existen terapias génicas para tratar esta es una paciente que acá en este caso concretamente tenía una hipoplasia de nervios ópticos bilaterales y que tenía lo que se llama síndrome de Morsier que es cuando tienen hipoplasia de nervios ópticos bilaterales asociados a malformaciones congénitas estructural de la línea media con hipoplasia del cuerpo calloso un cuerpo calloso que es mucho más angosto que lo habitual y también pueden tener ectopía glándula hipófisis entonces también tienen trastornos endógenos ópticos que les cuesta el crecimiento tienen que usar a veces hormonas de crecimiento y a veces también tienen trastornos en la regulación de la temperatura y cuando tienen alguna virosis alguna enfermedad infecciosa tienen fiebres altísimas que pueden incluso comprometer su vida por eso es importante como les dije antes pedir neuroimágenes en estas situaciones a veces los pacientes dicen parece como si miraran para otro lado como si miraran para arriba cuando uno quiere fijar en el principio esto se pensaba que era por un defecto en el campo visual después se vio que no este es otro de los signos de que un paciente tiene muy baja visión acá concretamente era un paciente que tenía una distrofia retinal tipo retinitis pigmentaria fíjense este era una paciente que tiene un nistagmus pero fíjense este nistagmus comparado con los anteriores es rápido bilateral muy rápido en general los pacientes que tienen nistagmus en experiencia así rápido de poca amplitud pero muy rápido muy de alta velocidad que además se asocia a fotofobia extrema nos habla más de una distrofia retinal y no de un nistagmus congénito motor que vamos a ver más adelante esta es la paciente fíjense que tiene un nistagmus rápido fotofobia extrema y en el fondo de ojo no veíamos alteraciones y finalmente se le hizo una neritra y una electroretinograma que mostró una distrofia de conos este como les dije es un paciente que tiene un nistagmus también pero como está asociado fíjense no es tan rápido como el anterior es un nistagmus más lento y lo que tenía esta paciente era una catrata congelita hay que diferenciar estos nistagmus que vimos de un nistagmus más lento y más rítmico que es este que van a ver acá que ven que es un nistagmus más lento con antecedentes familiares cuando tiene antecedentes familiares padres abuelos bisabuelos esto corresponde a un nistagmus congénito motor siempre digo de cada escrito en el libro de Brodsky de neuroestamología pediátrica cuando un paciente de cada 10 chicos con nistagmus 9 es por algún problema visual 1 es un nistagmus congénito motor que es lo que están viendo acá son nistagmus horizontales pendulares no muy no muy alta velocidad que tienen fijación el paciente fija o sea tiene una visión aceptable tiene que es un diagnóstico de descarte nistagmus congénito motor pero no lo metan directamente en un resonador un chico con nistagmus porque tienen que hacerle un examen oftalmológico completo y si no tiene alteraciones sensoriales que le puedan producir esto como distrofes retinales fotofobia extrema malformación congénito nerviótico si tienen un examen oftalmológico normal piensen que esto es un nistagmus congénito motor que es un nistagmus por una alteración en la fijación tienen una visión aceptable no requieren neuroimagenes ni neurointervención suelen asociarse a veces a astigmatismo con lo cual conviene darle la refracción pero tienen un buen pronóstico visual son pacientes que tienen cinco décimos de visión y pueden hacer una vida totalmente normal diferenciar otro signo esto no es un nistagmus es una chica que me fue derivada por hace muchos años porque pensaban que era ciega porque la chica no seguía pero no seguía no porque no viera no seguía porque no podía mover los ojos esto lo que se llama es una apraxia oculomotora y en general la apraxia oculomotora no tiene seguimiento pero porque no puede mover es una incapacidad voluntaria de movimientos sacádicos entonces fíjense que da cabezazos hacia un lado cabezazos hacia el otro porque ella quiere seguir con el nistagmus optoquinético pero no puede porque no puede mover los ojos entonces como no puede mover los ojos mueve la cabeza se ve claramente que a veces los movimientos verticales están mucho más conservados que los horizontales cuando uno quiere ella quiere mirar pero no puede mirar a pesar de que lo ve solamente el periodo de fobiación cuando está en el centro entonces tiene que dar un cabezazo para poder fijar en como dice cabezazo para poder ver en esa situación ese objetivo entonces esto no es que no es un nistagmus no es que no ve sino que son cabezazos la praxia oculomotora esta es otra paciente también que pensaban que era totalmente ciega porque no fijaba pero no fijaba porque para cada vez que quiere fijar tiene que dar un head thrust como dicen los americanos un cabezazo hacia un lado o un cabezazo hacia el otro para poder seguir el objeto entonces hay que saber diferenciar la praxia que es por imposibilidad motora de la vía eferente visual y no de la una alteración de la vía aferente porque el paciente no vea esta paciente tenía una praxia oculomotora entonces como saber si un chico ve o si no ve que difícil porque nosotros estamos acostumbrados los que hacen cirugía de catarata refractiva etcétera con el Snellen es fácil pero los pacientes a veces no colaboran no quieren ayudarnos o no saben las letras entonces una de las cosas que siempre tomamos en cuenta es lo que dicen los padres siempre como oftalmólogos de catarata decimos los padres son los mejores oftalmólogos me acuerdo cuando yo hice la residencia con el doctor Manobran anotaba siempre los padres dicen que pueden tomar objetos miguitas del piso que toman objetos chiquitos entonces aunque no supiera exactamente qué es abigüenza visual Snellen tenía sabíamos que el paciente tenía una buena capacidad visual lo primero antes de hacer ninguna otra cosa es interrogatorio como siempre en medicina el interrogatorio es lo primero de todo hablen con los padres a ver qué es lo que les cuentan qué es lo que dicen los padres una vez que ya sea el interrogatorio más o menos bueno de acuerdo a la edad que tiene el paciente puede haber el patrón de fijación si sí si fija o si no sigue tapándole un ojo con uno siempre es bueno tener algún juguete en el bolsillo para ver si sigue o si no sigue si tiene edificación central después el reflejo oculovesticular corresponde a bueno yo lo agarro al chico le agarro la cabeza me voy dando vuelta y si el chico desarrolla un estacmos a medida que yo me muevo entonces quiere decir que el paciente tiene capacidad de mirarme la cara y hubo un estacmos optoquinético que es el tambor que lo voy girando y si el paciente vemos que se le se le desarrolla un estacmos sabemos que tiene una capacidad aceptable de visión la visión de Teller es para chicos más chicos son test que a veces sobreestima un poquito la visión pero nos da una idea mirando hacia un lado si el chico elige ver las barras es porque está mirando y si no le da lo mismo elcar las barras que ver la placa gris significa que no está fijando por lo tanto tiene mala visión las cartillas de Allen las cartillas de Lía son muy prácticas y nos van diciendo el paciente dice veo una torta veo un auto etcétera nos vamos alejando y si lo sigue viendo significa que tiene buena visión potenciales visuales evocados muchas veces vemos que los oftalmólogos le piden a todo el mundo después Laura por ahí nos da una reseña breve de potencial evocado pero en general da mucho más información lo que nos dicen los padres y el examen clínico que esto voy a hacer solamente una breve reseña de causas que pueden producir muy baja visión en pacientes ya hablamos de la malosia congénita de Leber que es una distrofia retinal tiene estos roving eye movements que vimos en los videos anteriores tiene el signo ocuro digital que se aprietan congérdense de estudiar las pupilas pueden tener pupilas reactivas pero lentas en general cuando uno tiene una alteración severa de la visión va a tener unas pupilas mucho más lentas que cuando tiene una vía visual normal así que acuerden acostúmense a tratar de tomar las reacciones pupilares a ver qué información de la vía visual tienen el electroretiograma plano es característico de la malocha congénita de Leber el fondo es normal a principio puede tener sal y pimienta después y acuérdense de la alta hipermetropía síndrome de Joubert digamos que es una alteración que va a tener asociado a problemas neurológicos seguir a la nocturna estacionaria después se va a hablar quizás algo de esto Laura Echandi es al revés acá tiene miopía en vez de hipermetropía como la malosis congénita y puede tener o no estos flex que ustedes ven acá y hay una alteración en la onda B que le será Laura después la cromatopsia y la distrofia de conos tienen fotofobia extrema como ya vimos ni está muy rápido como vimos en ese videíto de esa paciente fondo normal y por supuesto en la electroretinograma hay una ausencia de conos malformación congénita si uno le hace un fondo de ojo y se va a dar cuenta si ve un nervio óptico distinto acuérdense con lesión de Uda si es hipoplasia si el diámetro es normal si no es normal viene en el patrón vascular y se ven que los vasos salen así medio raro y nos está hablando entonces de que puede haber una malformación del nervio óptico hay veces que tienen el ojo normal examen normal fondo de ojo normal refracción normal y el paciente los padres dicen que no ven que no siguen bueno acuérdense que la insuficiencia visual cortical es una causa también muy frecuente en Estados Unidos quizás sea la más frecuente acá pacientes por ejemplo prematuros que han tenido hemorragias periventriculares que están característicos en los prematuros puede generar un daño en la vida visual posterior y por más que no tengan en nystagmus por más que tengan reflejos pupilares normales y las papilas normales van a tener una gran alteración en su visión por este daño en la vida visual posterior ¿cómo lo vamos a manejar? si tienen muy baja visión bueno generalmente esto hay que trabajar en equipo siempre consultamos con los especialistas en baja visión porque estos son los que nos van a ayudar por lo menos a mantener la visión en las zonas visuales que ellos tienen el campo visual que tengan conservado no son pacientes que hay que abandonarse porque probablemente yo he visto casos de pacientes con muy baja visión y que hacían una vida mucho más normal que pacientes con la misma baja visión que no tenían ningún tipo de estímulo o de estimulación por eso es importante en estas cosas trabajar en equipo para que los especialistas en baja visión se ocupen de mantener el estímulo y mantener la actividad de estos pacientes bueno terminamos ahora y lo que vamos a hacer ahora es ya que hablé de esto Vanessa va a hablar Laura Chandy de electroretnografía y después vas a seguir vos con tus pasos clínicos y al final Vanessa lo que hacemos es generalmente uno da un resumen tips o perlas de cada de cada cosa de los que uno habló para que uno se lleve a la casa los tips para que se lleven a la casa las perlas o o distintos secretitos bueno voy a dejar de compartir pantalla creo que ya está ¿no? ya estás Vanessa bueno digo perdón Laura ¿ya estás vos? estoy tratando de compartir la pantalla tengo que salir para ¿la ven ustedes a mi presentación? sí muchas gracias por la por la invitación yo trabajo junto con Adolfo me dedico dentro de la parte de retina a distrofias hereditarias y electrofisiología cuando hablamos de distrofias genéticas las vamos a llamar y ardí su sigla en inglés hablamos de un grupo de enfermedades heterogéneas que tienen formas de presentación clínica bastante superpuestas hay más de dos millones de personas dos millones y medio de personas afectadas en el mundo y la forma más frecuente es retinosis pigmentaria ¿sí? con una prevalencia de uno en tres mil aproximadamente se conocen trescientos genes como responsables de de yardí en la actualidad y este número va va cambiando básicamente todas estas enfermedades una base en común que hay un cambio en el ADN que va a codificar una síntesis errónea de una proteína que participa en algunos de los pasos del proceso visual y da como resultado una disfunción retinal variable ¿sí? Todas estas tienen como camino el daño morfológico y funcional que va llevando a la muerte celular de las distintas capas de la retina este es un trabajo de días donde muestra en el caso de las retinosis pigmentarias que hay cien formas diferentes conocidas hoy según la mutación ¿dónde puede estar la alteración? si es en el metabolismo retinal la fototransducción las ciliopatías todas ellas con mecanismos diferentes van a llevar a un cuadro clínico similar entonces ya que hablamos de esta heterogeneidad lo que tenemos lo que tenemos que entender es que así como un mismo gen según dónde y cómo esté mutado nos puede dar diferentes cuadros clínicos un mismo cuadro clínico puede deberse a diferentes genes entonces hoy ya no hablamos tanto del aspecto del fondo de ojo sino que las clasificamos a las distrofias de retina según el defecto genético según el patrón de herencia el fenotipo a veces lo podemos determinar solo con mirar el fondo de ojo otras veces no si son progresivas o estacionarias y el tipo de células afectadas vamos a resumirlo para oftalmólogos qué es lo que tengo que estudiar yo básicamente cuáles son las células de la retina que no funcionan bien una vez que yo determine que no funciona bien que la causa de la baja visión está ahí yo tengo que saber si es una difunción de bastones y conos que estas son las formas más severas y de comienzo más temprano las de comienzo temprano o algunas formas de retinosis pigmentaria también puede tener una pura difunción de conos en el comienzo o las distrofias maculares que afectan en general a chicos un poco mayores entonces a estas dos son las que yo tengo que detectar tempranamente según la capa de la retina afectada yo las puedo clasificar a las vitiorretinopatías con los genes a las neuropatías donde la lesión principal se da a nivel de las capas de células ganglionares a las distrofias de bastones y células bipolares que afectan a la retina media después vamos a hablar de los cuadros clínicos distrofias de conos y bastones bastones y conos perdón que son todas las formas de retinosis pigmentarias esto lo puse porque es didáctico para que nadie tenga que aprendérselo distrofias de conos alteraciones del epitelio pigmentario acá básicamente están Stargate las causas de distrofias maculares o las de afección coroida vamos qué hacemos con un paciente que sospechamos que no ve bien si es un paciente que tiene una edad en la cual yo puedo tomarle la agudeza visual puedo obtener un OCT o una foto o una autofluorescencia voy a voy a asimilarme voy a hacer una idea del fenotipo pero muchas veces el fondo de ojo es normal como dijo Adolfo sobre todo en las formas más tempranas y tengo que recurrir sí o sí a un estudio funcional por elección lo primero que vamos a hacer en estos casos es un electroretinograma por flash el convencional esto me va a decir si el problema está en la retina y si está en la retina ¿para qué hago todo esto? para después sí llegar a un testeo genético el genetista necesita que yo le dé esa información entonces como dijimos los síntomas pueden ser muy variables pero a veces nuestros pacientes no nos los pueden contar porque son muy chiquitos y acá vamos a lo más importante en las edades tempranas como dijo Adolfo hablo de lo del histagmo también tenemos que saber si son sindrómicas o no la afección visual puede ser parte de un trastorno que afecta a distintos órganos o no entonces con estos datos lo que voy a hacer es apoyarme en tres pilares diagnósticos cuando puedo voy a hacer autofluorescencia y OCT sino directamente voy a electroretinografía ¿para qué? para poder tener la información que dijimos antes que necesitamos ¿dónde está el problema? entonces en la autofluorescencia cuando la puedo hacer voy a buscar patrones de atrofia del epitelio pigmentario o de acumulación de lipofuxina que me va a dar hiperautofluorescencia en el OCT tengo que acostumbrarme a que voy a mirar las capas externas de la retina entonces muchas veces vamos a ver defectos mínimos que pueden pasar inadvertidos pero tenemos que prestar atención a cómo está la última línea que es el epitelio pigmentario la zona de interdigitación los elipsoides y la limitante externa no vamos a estar buscando una membrana vascular edema macular o membranas prerretinales acá el defecto es muy sutil y sobre todo en los comienzos de la enfermedad esta es una nena que tenía una difunción de conos y si vemos la del epitelio pigmentario que si nos vamos más hacia la periferia las líneas se hacen esos son los cambios que podemos ver en edades tempranas en este caso vemos que está preservada la zona de los fotorreceptores a nivel central que hay quistes de edema pero si nos vamos un poquito hacia la periferia están atróficas esas capas se perdieron esto es una retinosis pigmentaria y acá pasa lo contrario las capas de los fotorreceptores están atróficas en la zona central esta es la imagen de una distrofia de mácula entonces ya vimos autofluorescencia ya vimos que vemos en un OCT y en electrofisiología que estamos que estamos tratando de averiguar como responden las células ante distintos estímulos que puedo cambiar yo puedo cambiar la intensidad de la luz con la que estimulo y las condiciones en la que está mi paciente si está adaptado a la luz y a la oscuridad según lo que yo quiera estudiar cuento con electroretinolash por pattern multifocales electroculograma o potenciales visuales evocados como dijo Adolfo muchos médicos piden potencial visual evocado lo que tenemos que acordarnos es que el 80% de la corteza visual primaria está formado por fibras que vienen de la mácula entonces si la mácula de mi paciente no funciona bien voy a tener un potencial visual evocado anormal eso no quiere decir que el problema esté por detrás de la retina siempre tenemos que descartar que la mácula funcione bien a la hora de interpretar un BEP entonces vamos a diferenciar con esto en qué lugar de la vía visual está el problema ISEP es la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica Visual y nos dice que para que un electroretinograma esté bien hecho tiene que tener seis mediciones ahora vamos a hablar un poco de esto entonces hablamos de amplitud tenemos que estamos hablando de cuál es el número de células participando de esa respuesta mayor amplitud mayor cantidad de células el tiempo implícito es el tiempo de conducción entonces si el tiempo implícito está enlentecido me está diciendo que esa retina no funciona bien yo puedo tener una amplitud disminuida porque tenga un defecto sectorial pero todo el resto de la retina está funcionando bien en el caso de cicatrices extensas por ejemplo entonces el electroretinograma por flash que es el primer estudio que vamos a hacer si tenemos que estudiar un chico chico especialmente nos mide la respuesta en masa de toda la retina ¿sí? entonces para que se altere el electroretinograma la superficie afectada tiene que ser minutos con lo más corto cuando tenemos que hacerlo bajo anestesia en chicos chiquitos podemos acortar ese tiempo a 20 minutos pero no menos en esas condiciones con una luz roja hacemos 4 mediciones con el paciente adaptado a la oscuridad van variando las intensidades de luz y con esto yo sé que con intensidades muy bajas yo tengo la respuesta mediada por bastones a medida que subo la intensidad de la luz se van sumando los conos tengo respuestas mi si al paciente lo adapto a la luz 10 minutos voy a obtener respuestas mediadas solo por conos porque adaptado a la luz y con esa intensidad de luz o de frecuencia flicker solamente me responden los conos entonces por eso nos da mucha información cuando está bien hecho estos son los equipos con los que trabajamos en esta es la cúpula de Gunfield el monitor LED esto con el paciente puede colaborar hacemos los estudios acá las luces rojas porque cuando está en adaptación a la oscuridad no puede haber ni siquiera la luz de una pantalla de celular nos altera las respuestas de los bastones los electrodos que usamos los que preferimos son los de contacto se llaman tipo Burian Allen se ponen gotitas de anestesia tópica un gel y la verdad es que el paciente no siente ninguna molestia cuando el paciente tenemos que llevarlo a quirófano para hacerlo con sedación usamos un estimulador portátil parecido a este y acortando el protocolo entonces dijimos que había distintos tipos de electroretinograma hablamos del convencional por flash que es para hacer el primer gran tamizaje y ver si el problema está en la retina o no cuando los pacientes son más grandes y pueden colaborar yo puedo hacer un electroretinograma multifocal que es para evaluar puntualmente la respuesta de la mácula o puedo estudiar las especificaciones con el electroretinograma por pattern esto en las neuropatías a veces es de mucha utilidad sobre todo cuando tenemos un potencial visual evocado anómalo yo puedo si quiero estudiar específicamente las respuestas de las células ganglionares en este gráfico lo que hice fue mostrar el tipo de RG adecuado para estudiar cada porción de la retina entonces para estudiar el epitelio pigmentario yo puedo estudiarlo con un electrooculograma toda la capa de los fotorreceptores y las células bipolares de Müller las voy a estudiar puedo estudiar las respuestas ganglionares esos son los conceptos más grandes que tenemos que tener y si tenemos dudas siempre vamos a empezar con este entonces trato de tener determinado el fenotipo cuando puedo la electrofisiología me ayuda a definir dónde está el problema pregunto si hay familiares afectados si tiene algún otro sistema u órgano afectado eso generalmente lo refiere el pediatra y con toda esta información yo le digo al genetista hacer diagnóstico molecular difunción de conos bastones difunción de mácula entonces ellos saben lo que tienen que buscar tenemos muchas más chances de éxito si hacemos este proceso este grupo de de médicos de glanda hizo un testeo masivo con más de 500 pacientes y nos dan los datos que obtuvieron de cuáles son las afecciones retinales hereditarias más frecuentes entonces por lejos retinosis es la más frecuente pero también hay distrofias tempranas como dijimos amaurosis congenita de Leber síndrome de Usher distrofias de conos y dentro de cada grupo de estas enfermedades publicaron cuáles eran los genes que más comúnmente afectados encontraron en su población dentro de poco vamos a publicar las primeras cifras que tenemos en Argentina que también tenemos unos 500 pacientes testeados ya el trabajo que ha hecho la gente de Stargarapnes fue maravilloso para lograr eso y bien vamos a la clínica cuando los pacientes son más grandes vemos todos estos fondos de ojos como dijimos hay varias causas que un electroretinograma que tenga disfunción de bastones y conos no es la única la retinosis pigmentaria sí es la más frecuente entonces ¿qué voy a encontrar? lo que dijimos cambios en el fondo de ojo con suerte a veces cambios en el OCT y el electroretinograma que lo confirma ¿por qué? porque son las 6 mediciones prácticamente planas abolidas este es un chiquito que tenía un severo compromiso visual pero hay un trastorno de conducta nada muy específico al momento de la consulta y cuando lo fuimos estudiando y esperando el testeo genético a esa difunción retinal pan retinal de bastones y de conos el genético nos confirmó que era una lipofuxinoche es un batem entonces ¿por qué es importante esto? ¿por qué hay terapias? entonces tenemos que hacer diagnósticos completos en algunos casos podemos hasta modificar dietas suplementos pero básicamente le apuntamos a que accedan a una terapia en la difunción de conos podemos tener como dijimos esta es una anea de 7 años un fondo de ojo que no da muchos datos si había tenido nystagmo baja de visión en la autofluorescencia veíamos apenas una leve alteración central el OCT ya se los mostré con ese borramiento solamente en el área central y el electro fue categórico porque en las dos mediciones de conos está prácticamente plano entonces esto nos confirma cuál es el problema y no tenemos que seguir dando vueltas tratando de buscar qué tiene pidiendo resonancia pidiendo otros estudios en el caso de las distrofias maculares en general empiezan a edades más tardías estos ya son chicos que pueden colaborar para para hacer más sencillo el examen en la autofluorescencia estos flex no los vemos en demasiadas distrofias es muy sugestivo esta es una nena de 12 años y que con el electro confirmamos que tiene amplitudes algo disminuidas pero al no ser una enfermedad panretinal no está abolido tiene función de bastones tiene función de conos solamente tiene el área prometida este es un caso interesante es un adolescente que se dio cuenta que veía mal de noche entonces la derivaron como una probable retinosis pigmentaria en el fondo de ojo no tenemos mayor mayor información la autofluorescencia tiene un patrón granular pero no muy específico y directamente fuimos a lo funcional y lo funcional nos dijo nos confirmó que era una ceguera congénita estacionaria nocturna y por qué me doy cuenta de esto porque la onda B no pasa la línea de base esto se conoce como patrón isoeléctrico no está el problema en los fotorreceptores está en el pasaje hacia las células bipolares y de Müller lo mismo acá este es un patrón que en electroretino en electrofisiología se conoce como patrón isoeléctrico o electronegativo el panorama es totalmente distinto por eso es importante diferenciarla entonces este es otro trabajo importante de Wirtel que nos dijo que las distrofias maculares o las difunciones de conos pueden empezar a cualquier edad nosotros estamos muy acostumbrados a que las formas severas de distrofias retinales de comienzo temprano con fotofobia ni tan asociamos eso a distrofias distrofia de conos pero las distrofias de conos pueden empezar a edades adultas también por supuesto que el cuadro clínico es variable pero lo interesante es empezar a correlacionar el fenotipo con el genotipo otra recomendación que si tenemos que hacerlo con todos los pacientes es que sabemos que la luz azul en pacientes que tienen acumulación de lipofusina genera mayor toxicidad esto ya está estudiado Rosanosca y Sparrow son dos de las personas que más han publicado sobre el tema entonces lo que tenemos que tratar es filtrarles esa longitud de onda más baja entonces indicamos filtros entre 480 y 550 nanómetros para reducir la progresión del daño cada vez que estas retinas que tienen su metabolismo alterado sobre todo Stargard retinosis pigmentaria difunciones de conos son más vulnerables al daño por toxicidad relacionado desde fines del año pasado empezamos a formar un grupo como iniciativa del doctor Mendoza Santisteban de Vascon Palmer nos juntamos todos los médicos que nos dedicamos a estas enfermedades a hacer discusión de casos lo llamamos PANIR que está dentro de la sociedad panamericana y ¿por qué estamos haciendo esto? porque estamos tratando de que nuestros pacientes puedan entrar a los protocolos de terapias genéticas hay una aprobada ya para una forma de retinosis pigmentaria que es la del RP65 pero hay otras en fases avanzadas en fase 2 fase 3 y el objetivo sería que todos los pacientes desde los distintos lugares puedan tener acceso a esto así que las podamos hacer acá también sería un logro así que estamos trabajando todas las semanas para esto ¿qué nos llevamos? los síntomas por difusión siempre van a preceder a los cambios anatómicos el fondo de ojo no siempre nos va a ayudar que la correlación entre el fenotipo y el genotipo no es tan no es tan segura por eso hay que estudiarlos que el diagnóstico definitivo requiere toda esta integración y que algunas de estas enfermedades empiezan a tener tratamientos bueno Laura buenísimo acá tu tu panorama de de algo que que es muy difícil y lo bajaste esa tierra este vamos a tener ahora casos más casos prácticos de de Vanessa más bien más tipo Ateneo Vanessa un honor acá tenerte con nosotros hola ¿cómo estás Vanessa? bien ¿podrás irte Laura así entra en la pantalla Vanessa? creo que me tienen que irte vos de la pantalla así puede puede entrar Vanessa ahí arriba donde dice salir gracias bueno Vanessa un honor tenerte acá de México sí muchas muchas gracias por la invitación me encantaba de estar aquí con ustedes y bueno compartirles un poco de mi experiencia este es mi hospital es el Instituto Nacional de Pediatría es el hospital de niños más grande de México cumple 50 años este año y yo llevo 14 ahí entonces pues contarles un poco lo que lo que hacemos con algunos casos para hacerlo más práctico ¿no? y voy a empezar a contarles el primer caso se trata de un niño que llegó a los 20 días de nacido porque los papás le notaron rara la pupila chistoso porque los papás el papá es angiólogo y la mamá es otorrino entonces a pesar de que los papás son médicos tardaron 20 días en ver que la pupila tenía algo raro antecedente en el embarazo normal negada la consanguineidad nace de 39 semanas parto normal abgar 89 sin apoyo ventilatorio todo normal se va con la madre a su casa y hasta ahí todo normal hasta que los papás le ven así raritas las pupilas dice me hablan ¿no? y a la hora de explorarlo este es su fondo de ojo ¿no? encontramos este este cobloboma de nervio y de retina muy grandes a los 22 días de nacido y pues como todos ustedes saben como ya dijo Adolfo además pues estos casos generalmente acaban en niños con histagmo con baja visión y niños que no podemos rescatar entonces desde muy temprano ¿no? cuando nos diagnosticamos un niño que tiene baja visión es igual a un niño que tiene visión poca pero esa visión podemos hacer entrenarla y hacer que la la use funcionalmente para la vida ¿no? entonces es importante saber que un niño con baja visión es un niño que tiene visión funcional y que podemos mediante una serie de ejercicios o de ayudas estimularlo y hacer que el niño utilice esa función para su vida diaria ¿no? dentro de las cosas que hacemos como oftalmopediatras como baja visión es valorar la visión funcional Adolfo habló un poco de esto hace un ratito pero tenemos que ver esto es importantísimo que llegue un papá y te diga le veo raro los ojos a mi hijo algo tiene vamos a evaluar los componentes de la visión ahorita vamos a hablar un poco más de eso porque no solo es la agudeza visual no solo es cuánto me dice la cartilla como dijo Adolfo pues en los niños más grandes es más fácil por las de Snelle que es rápido y así pero en los bebés cómo sabemos cuánto cómo tenemos que valorar también en todos los chiquitos el campo visual o la esfera visual a qué distancia esto me refiero a qué distancia voy a trabajar yo de qué lado voy a trabajar yo para ver si el niño responde y para después poder ayudar al niño y estimularlo mejor refracción que vamos a hablar ahorita en un momento de esto porque además hay unas preguntas de esto revisar muy bien como ya se dijo el segmento anterior el fondo de ojo porque en los niños muchas veces te das sorpresas como dijeron un fondo de ojo en los niños muy chiquititos todavía no se pigmentan entonces son retinosis pigmentarias que no vemos las típicas espículas tardamos en verlo o en ver las distrofias no nos dan un fondo de ojo muy clásico patognomónico pero algo que es vital en todos los niños chiquitos es valorar el desarrollo psicomotor recuerden que la visión es el motor que jala el desarrollo psicomotor un niño que no puede ver es un niño que se va a retrasar en su desarrollo psicomotor y si nosotros como oftalmólogos pediatras no estamos familiarizados con cómo va el desarrollo psicomotor pues vamos a tener ahí un retraso también nosotros dentro de lo que tenemos que valorar de los componentes de la visión no nada más es la cantidad de visión no nada más es la agudeza visual recuerden que para eso tenemos los ojos y tenemos que valorar también cómo ven los niños binocularmente cómo se comportan no nada más tapándoles los ojos cómo está la sensibilidad al contraste porque muchas veces en los niños con catarata en los niños con nistagmo muchas veces esto está disminuido y al darles un filtro podemos ayudarlos y mejorarlos a que mejoren en esto de la sensibilidad al contraste y en las distrofias como se dijo o en muchas otras enfermedades va como está la visión cromática acuérdense que eso también es calidad de visión y si nuestra cantidad de visión está mermada pues podemos mejorar lo que es la calidad de visión y así ayudar al niño la refracción hay que hacerla en todos los casos no importa la edad del niño y esto es un mito de lo que yo quiero romper y de lo que siempre he intentado decirle a mis compañeros oftalmólogos todos o sea es un arte hacer una refracción en niños es un arte pero hay que hacerlo o sea es parte de y si como dijimos como dijo Adolfo es rápido se tiene que hacer entreteniendo al niño pero si no lo puedo hacer así lo tengo que meter a explorar bajo anestesia y tomar la refracción porque es importante se debe de hacer en todos los casos debo de valorar la refracción de lejos debo de valorar la refracción de cerca porque depende de la patología y depende del niño es la refracción que voy a mandar siempre si tengo un niño con un compromiso visual siempre voy a mandar la refracción siempre aunque sea poquito astigmatismo aunque sea poquita hipermetropía siempre vale la pena intentar mandar los lentes y después de esto vamos a determinar las ayudas ópticas nosotros hicimos un estudio y vimos que el 70% de los niños que tienen baja visión ahí en el hospital utilizan sus lentes y esa es su ayuda óptica principal una de las preguntas que está ahorita en el chat es si vamos a mandar toda la corrección como ya dijo Adolfo miopía y astigmatismo sí definitivamente y en hipermetropía hay que hacerlo bajo cicloplegia esa es la pregunta totalmente hay que dilatar al niño poner ciclopentolato ver cuánto cambia la hipermetropía y yo recomiendo sí mandarla a menos que tenga un problema en el campo visual si el campo visual está comprometido como es en el caso de los niños con glaucoma tenemos que valorar porque acuérdense que una magnificación muy amplia va a disminuir el campo visual entonces la respuesta sería en todos los casos sí pero acuérdense que esto no es una receta de cocina los niños hay que personalizarlos y además es un proceso dinámico vamos a estar acompañando a los niños durante toda su vida y dependiendo de las actividades que ellos vayan a hacer cómo los vamos a ayudar aquí por ejemplo con Juan Carlos a los 22 días le mandamos sus lentes era una gradación pequeña una hipermetropía de 250 le mandamos sus lentes desde que creo que es el niño más chiquito que tengo con lentes empezamos terapia visual en ese momento desde los 22 días de nacido y al momento de decidir las ayudas ópticas que vamos a escoger bueno tenemos que valorar como dijimos el niño va a depender de su agudeza visual va a depender de la edad del niño va a depender de si ya está en la escuela o no está en la escuela para qué quiere la ayuda visual y por esto lo principal que vamos a mandar son los lentes entonces sí apóyense de lo que es la refracción sí apóyense de los lentes siempre vale la pena mandar los lentes en los niños con un compromiso visual aquí está Juan Carlos iniciamos terapia con caja de luz iniciamos terapia con luces siempre con sus lentecitos y la idea pues de un niño con un problema visual es que el niño se desarrolle y pueda descubrir su medio para el poder desarrollar todas sus funciones psicomotrices y aquí está Juan Carlos ya un poco más grande pues a mí me encanta este video porque está explorando su medio que esa es la idea de los niños tienen que explorar su medio y ellos aprender una de las cosas que platicando con su mamá es que es un trabajo en equipo todo es terapia visual en todo momento se utiliza se puede hacer terapia visual desde estar jugando en la arena con objetos de colores y en todo momento la idea es estar estimulando lo bueno de los niños es que el cerebro es muy plástico y permiten una estimulación muy muy pronta y rápida aquí está Juan Carlos no nos olvidemos también que además de los lentes tenemos todo lo que son las ayudas no ópticas que muchas veces las minimizamos y estos son utilizar contrastes utilizar los filtros como dijo ahorita Laura y si ven aquí por ejemplo Juan Carlos está con sus lentes pero todo es altos contrastes todo en su cuarto todo en su casa es altos contrastes ¿por qué? porque eso va a permitirle al niño diferenciar el fondo del objeto y mejorar su sensibilidad al contraste mejorar su calidad de la visión referir a un niño con un problema visual es una urgencia vamos tarde siempre vamos tarde mientras más chiquitos empecemos la estimulación visual vamos a tener mejores resultados con ellos entonces es una urgencia para el desarrollo mandarlos tan pronto los podamos ver aquí por ejemplo tenemos a el mismo niño del Coloboma como estamos acompañándolo dentro de su desarrollo psicomotor tenemos también que formar un programa en el que él pueda pueda también seguir los pasos normales de su desarrollo psicomotor ¿no? y y para y su desarrollo social y después poderlo integrar a a una escuela aquí por ejemplo aquí está Juan Carlos jugando a que es Spiderman así está ahora es un niño que gracias a que tuvo una intervención temprana no tiene una discapacidad visual severa es un niño que va a una escuela regular es un niño que que dentro de todo no tiene una discapacidad se sienta en la primera fila y con eso es suficiente ahorita para que acude a una escuela regular entonces acompañar a un niño con una discapacidad visual es un proceso dinámico es una tarea de equipo como ya se dijo va a depender de las necesidades y va a ser totalmente cambiante ¿no? vamos a hoy vamos a tener que trabajar para movilidad mañana vamos a tener que trabajar para la escuela y vamos a tener que estar cambiando siempre ¿no? el caso número 2 que les voy a presentar este es un chico que llegó primero al conde yo lo conocí primero mientras hacía mi subespecialidad de baja visión yo lo conocí de hecho de baja visión y luego me tocó en el instituto y hacer su médico es un niño con retinoblastoma que yo lo conocí de 3 años de edad él empezó con leucocoria bilateral embarazo normal con sanguina edad de los padres negada el diagnóstico fue un retinoblastoma bilateral se nucleó el ojito izquierdo y el del ojo derecho recibió múltiples tratamientos de láser y crioterapia es su ojo único y este es el fondo de ojo entonces es una retina que uno la ve ahí todo esto que está aquí es cicatriz del tumor todo esto que está aquí es cicatriz del tumor más cicatrices de láser uno ve estos fondos de ojos y dices por dónde ven estos niños no sabemos pero lo que tenemos que hacer en nuestra función es ayudarles a mejorar entonces aquí es cuando yo lo conocí aquí estamos tomándole la agudeza visual con las cartillas de Teller que ya Adolfo las presentó que son muy prácticas ¿no? y con él a pesar de ser un niño muy chiquitito nos cooperó muy bien pudimos probarle un telescopio para ver de lejos y cooperaba perfecto al momento de la revisión ya después cuando yo me fui al Instituto Nacional de Pediatría se convirtió en mi paciente como ya dije y bueno al momento ya de tenerlo ahí en el instituto me toca acompañarlo en lo que sigue siendo su desarrollo entonces tengo que decidimos ponerle ayudas ópticas y para decidir qué ayudas ópticas vamos a utilizar en un niño es importante saber todo esto ¿no? la tarea para la que queremos la ayuda óptica la capacidad del niño generalmente los niños con solo problemas visuales son niños muy adaptables son niños a los que rápidamente aprenden a utilizar las ayudas ópticas a diferencia de los adultos los niños en una sesión agarran cómo utilizar la ayuda óptica y así que la coordinación es muy rápida la aceptación social hay que explicárselos también hay que acompañarlos porque pues son niños que la idea es que vayan a una escuela regular y que con una ayuda óptica pueden tener problemas para la adaptación pero al momento como los lentes cuando tú le pones los lentes a un niño y el niño ve mejor ese niño se va a dejar los lentes si le pones una ayuda óptica y el niño la aprecia y ve que ve mejor ese niño va a andar con su ayuda óptica y aquí está Ricardo este es Richie ese es el niño de tres años ya más grande en donde sigue usando su telescopio para visión lejana pusimos una lupa pisapapel para visión cercana y son como les decía los niños son mágicos porque se adaptan al punto que la utilizan hasta para jugar en su Nintendo móvil entonces son de las dos ayudas ópticas que más utilizamos en los niños generalmente estas lupas de domo las usan mucho les gustan mucho porque se adaptan a la distancia a la que hay que utilizar y en cuanto a las ayudas electrónicas ahora nos han venido a resolver el problema que teníamos hace años porque nos han ayudado tanto las tabletas los teléfonos y yo creo que próximamente la realidad virtual nos va a ayudar a que los niños acepten mucho mejor estas ayudas son más fáciles de que las lleven con ellos tenemos niños que van a escuela regular y toman sus apuntes con la tableta o con el teléfono o le toman la foto al pizarrón y lo magnifican pueden ayudarnos a mejorar su velocidad de lectura les pueden dictar entonces también les ayuda a tomar los apuntes ya en cuando son niños más grandes y también ayudan al control del deslumbramiento para cualquier patología de la retina este es Ricardo hoy ya es un niño de 17 años está en segundo de preparatoria esta foto es de febrero está a punto de irse del hospital porque nosotros solo lo podemos tener ahí hasta los 18 años entonces estoy a punto de darlo de alta por edad está integrado a escuela regular sabe que va a estudiar quiere estudiar derecho y este niño de aquí es Juan Carlos ¿no? y si uno ve sus fondos de ojos jamás se imaginarías que tanto Ricardo está ahora en la preparatoria o como Juan Carlos está viviendo una vida pues prácticamente normal a pesar de de los fondos de ojo que tienen los dos entonces rehabilitar para integrar es importante y estar ahí para acompañarlos y que ellos lleven una vida lo más normal posible es la idea de todo oftalmólogo pediatra y de todo especialista en baja visión así que ojalá les haya podido compartir algo de la experiencia buenísimo Vanessa extraordinario muy práctico y les das una esperanza ¿qué hacés con el tema de refracción? ahí hubo una pregunta recién y lo hablaste vos muy bien ¿qué hacés cuando un paciente tiene una alteración orgánica severa y además se asocia eso a un vicio de refracción? quizás ese retinolastoma que mostraste o una aneuritis o una atrofia de papila si tiene un menos 5 menos 7 más 8 más 3 ¿le das la corrección? ¿no le das la corrección? ¿qué aconsejas vos ahí? yo definitivamente le doy la corrección aunque tenga .50 ¿por qué? porque la idea es que la imagen llegue lo más nítido a las retinas para que llegue lo más nítido a la corteza visual y entonces el sistema visual trabaja lo menos posible ¿no? o sea que aunque tenga una atrofia de papila digamos o esos pacientes que tienen lesiones que tienen un menos 5 vos le das el anteojo igual yo sí les doy o sea yo sí intento ponerle la refracción y valorarlos o sea hay que estarlos valorando algunos pacientes sí definitivamente no los van a usar como dijiste esos son los que no lo van a usar pues ya no les insistes pero el 80% de los niños sí va a mejorar con su graduación bien es un punto importantísimo que estás diciendo porque porque bueno hay veces que los oftalmólogos no tienen o mismo lo que hacen baja visión como en tu caso es lo que más les importa y a veces el otro punto que ya lo mencioné un poco pero vos les das el 100% de corrección o qué pasa vamos a hablar de un ejemplo práctico no tan raro como retinolastoma como que tratas congénitas vamos a hablar de un caso de una hipermetropía que tiene una esotropia este caso para oftalmólogo general y el paciente viene los padres se les torció el ojo pone una esotropia le hace la refracción y tiene un más 5.50 vos que haces yo si lo mando o sea lo mando 5.50 le hace 100% le doy el 100% y a las 8 semanas lo reviso perfecto o sea lo reviso pronto para ver como pronto pero también con un tiempo aceptable para que el niño se haya acostumbrado a los lentes los haya usado y podamos ver qué efectos tuvo la refracción y te vas a sorprender porque la refracción en muchos de los casos hace que mejore la desviación bueno podés insistir un poco en este punto el tema de la refracción yo siempre digo en oftalopeiatría es el 95% refracción 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 y está bueno que hayas aclarado que hayas dejado bien claro esos dos conceptos primero aunque tenga una patología ocular igual le das la refracción y segundo punto importantísimo que estás diciendo es que le das el 100% de la corrección no le recortas y tiene más 5.50 le das más 4 para después volver a asistirlo y darle más 5 le das el 100% de entrada si 100% de entrada los niños que tienen cualquier patología ocular y requieren lentes y les va a servir los lentes si se los ponen desde el principio desde el principio lo toleran y ya puedes ver los efectos que tiene tu refracción sobre el problema visual barbarísimo o sea en el único caso lo mejor que como te digo en el único caso que tienes que valorar es en los que tienen alteración de campo visual porque una refracción muy alta positiva hace que el campo visual todavía disminuya entonces ahí si tienes que valorar si es un niño que con un glaucoma congénito ojo único y tiene una refracción de más 6 pero y tienes posibilidad de hacer un campo visual hazlo y dependiendo de eso dependiendo de eso es la magnificación que le vas a poner pero ahí es el único caso en el que yo sí creo que hay que valorar bueno y para cerrar lo último Laura este cuando aconsejas en términos generales a un chico que ve mal pedir un electro retinograma y como lo haces si es chico porque muchas veces estamos hablando de chicos en pocos minutos antes de que se nos corte acá quiero ver uno siempre uno siempre tiene que saber por qué el paciente ve mal entonces si con las otras herramientas como dijimos el examen clínico el fondo de ojo el OCT en chicos que podés hacerlo o una autofluorescencia si yo no tengo una respuesta siempre voy a estudiar qué es lo que funciona mal y empiezo por la retina entonces si mi paciente ve mal o tiene los signos que vos mencionaste en tu semiología nystagmus fotofobia escuchar a los padres si los padres te dicen que algo no está bien generalmente tienen razón o se choca las cosas o se frota los ojos uno tiene que empezar el estudio por la semiología básica el fondo de ojo y si no tengo respuestas con esos voy a lo funcional y empiezo siempre por un electroretinograma por flash porque es el que me va a decir si tiene un problema en la retina o no yo no voy a pensar que un chico de dos años tiene una distrofia de mácula yo voy a pensar o quiero descartar si tiene una disfunción de conos una morosis congénita de lever o estas distrofias severas de comienzo temprano o si tiene una neuropatía óptica pero las disfunciones de mácula generalmente empiezan en los años en que el chico empieza la escolaridad habitualmente antes es muy difícil de encontrarlas en chicos menores de 3-4 años oye Laura una pregunta no hay edad para pedir un electroretinograma ¿no es cierto? no y lo que me faltó contestarte Adolfo nosotros tenemos distintos tipos de electrodos yo mostré los de burianal en los de contacto los de apoyo corneal que son con los que mejor amplitud de respuesta obtenemos pero también a veces usamos los de contacto de piel los hold cap o los DTL que son más fáciles de tolerar para los chicos entonces yo le pude hacer en el consultorio a chicos de 5 o 6 años un electroretinograma sin tener que sedarlo pero en las enfermedades severas de comienzo bien temprano lo tenemos que hacer bajo anestesia no nos queda otro y todos los otros patrones más sofisticados de RG o el pattern en general tienen que poder colaborar para el multifocal tienen que poder colaborar pero bueno no lo usamos al multifocal en estas disfunciones panretinales es solo para estudiar más bueno muchísimas gracias a ustedes a las dos un tema muy amplio por eso nos extendió un poco y como son temas tan amplios y tanto para hablar en un tiempo limitado a veces nos da menos tiempo para la plática entre nosotros pero bueno los dejamos con este tema de compromiso visual en la infancia severo y acá los dejo con Ivo y con con Lisa que nos vamos nos van a introducir para lo próximo que viene ahora gracias muchas gracias a los tres la verdad que excelente Vanessa un gusto tenerte acá en la misma ciudad nos conocemos muy recomendada Adolfo como siempre está en tu casa y Laura excelente ojalá podemos hacer un volumen dos porque hay mucha gente interesada me encantaría en unas semanas hacer un volumen dos si el panel está de acuerdo si por supuesto vamos a hacer más de otra quizás otra metodología en lugar de charlar quizás con casos clínicos y charlando con los que no solamente entre nosotros con el panel sino también con con los que estén ahí preguntando en el chat bien muchas gracias a todos muy feliz noche gracias adiós gracias 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 bárbaro gracias 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 Gracias.